Bueno, yo soy Mariana Escobar, residente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a estar hablando de neoplasia escamosa de la superficie ocular o NESO, darle gracias a más y sobor al doctor Mauricio Vélez que me ayudó pues como para la realización de la charla. Este es el contenido, primero vamos a hablar de una introducción, después de la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y por último vamos a dar unas conclusiones. Entonces, para empezar con la definición, el NESO se define pues es como lo que comprende el espectro de las neoplasias de la superficie ocular. Van a comprender entonces desde el NIC, que es la neoplasia intrepitelial, tanto de la conjuntiva como de la córnea, el carcinoma in situ y el carcinoma escamoselular. Dentro de la epidemiología sabemos que es el tumor no pigmentado más común de la superficie ocular y tiene una incidencia que va a variar dependiendo de la región. Tiene una incidencia pues como en la población general del 0.03 a 1.9 por 100.000 personas por año y en países africanos, que es como donde más se ha reportado pues como la incidencia, es hasta de 3 a 3.4 por 100.000 personas por año. Se va a dar más en pacientes de mediana edad, más o menos en la sexta década de la vida, en hombres caucásicos que vivan en países tropicales. Con respecto a la etiología, sabemos que es multifactorial, pero las causas pues que más se han estudiado son el virus del papiloma humano, la radiación ultravioleta y el virus de la inmunodeficiencia humana, que va a predisponer a estos pacientes a que sean lesiones más agresivas y sea una presentación más temprana. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes tenemos el tabaquismo crónico, el trauma en la superficie ocular, los pacientes con cabello y ojos hipopigmentados, la eficiencia de vitamina A y también el uso de derivados del petróleo o sustancias químicas como el arsenio y el perilio. Con respecto a la extensión orbitaria de estas lesiones, se ha reportado en hasta 3% de los pacientes y los factores de riesgo más importantes son pacientes que trabajen en exteriores, que tengan infección por VIH, que tengan un compromiso bilateral, que tengan una afectación en la conjuntiva tarsal o en los fondos de saco, que tengan una presentación nodular y nodululcerativa, que ya vamos a ver que es algo que nos indica que sea una lesión de mayor grado, los tumores poco diferenciados y el más importante es el carcinoma escamoso invasivo, que tiene un OR de 29 y sus variantes fusiforme y mucopihermoide con un OR de 16.9. Y con respecto a los factores de riesgo para metástasis, que es algo que es muy raro, van a ser el tabaquismo, los tumores que sean más gruesos o comprometan más espesor de la superficie, extensión del tumor a órbita y también los tumores más diferenciados. Con respecto a la fisiopatología, entonces a ver que la superficie ocular se va a componer tanto por la córnea, el ímbulo y la conjuntiva, y que el epitelio de la córnea y la conjuntiva tienen el mismo origen embriológico que es el ectodermo superficial. Se ha reportado que estas lesiones crecen a partir del limbo, que es allí donde se encuentran las células madre y que va a tener el mismo comportamiento que tiene el crecimiento en el limbo, que es desde la capa basal hacia arriba. Siguiendo con la fisiopatología, como sabemos en toda carcinogénesis, debe haber un daño que sea no letal en el ADN que se puede expresar tanto de manera genética como epigenética, genética como daño propio de los nucleótidos del ADN y epigenética al daño de la expresión de este ADN sin necesariamente dañar los nucleótidos y esto va a generar que se dé como una replicación descontrolada de las células. Específicamente en el NESO se ha estudiado que la radiación ultravioleta tanto la B como la A van a causar un daño en el ADN, la B de forma directa generando unos tímeros de pirimidina que van a generar daños o distorsión en el ADN y la radiación ultravioleta tipo A va a generar un daño indirecto generando especies reactivas de oxígeno que va a generar ruptura del ADN. Adicionalmente, esta radiación ultravioleta va a reactivar el virus del papiloma humano que también se ha visto que este virus del papiloma lo que va a hacer es que inhibe el P53 que sabemos que es un regulador muy importante del ciclo celular y por último lo que va a generar es un daño de la superficie ocular que puede avanzar hasta un carcinoma invasivo. Con respecto a la localización, el 95% van a ser limbares como ya habíamos mencionado y va a ser interpalpe oral y de predominio nasal y va a compartir esta localización con otras lesiones en la conjuntiva como son el terillo, las pingüéculas y las queratodisactínicas. Esto es porque la región limbar nasal es la que está más predispuesta a esta radiación ultravioleta. Adicionalmente, estas lesiones van a crecer del limbo hacia la periferia y como ya habíamos dicho, desde lo basal hasta lo superficial. Con respecto a la clínica, entonces vamos a encontrar una masa que puede ser o no vascularizada y puede ser o no con geratina que lo más frecuente es que sea unilateral. Ya en pacientes que tengan factores de riesgo como los pacientes que tienen VIH, se pueden dar presentaciones más atípicas como lo son multifocales, difusas o bilaterales. Y ya respecto a la morfología de la lesión, podemos ver lesiones gelatinosas, leucoplásticas, papilar y nodular que es lo que nos indica que sea un grado histológico más alto y también una nódula ulcerativa que ya es más rara y es más agresiva. Cuando nosotros tengamos como estas lesiones, siempre intentarlas movilizar cuando estemos haciendo el examen físico porque si se adhiere a los tejidos subyacentes, debemos sospechar un carcinoma invasivo y debemos hacer imágenes adicionales como vamos a ver más adelante. Entonces aquí veríamos como la lesión leucoplástica que es pues como esta lesión blanquecina que es por la generación de queratina, la papilar, el gelatinoso y acá lo que les quería mostrar, pues aquí está nuevamente el gelatinoso, el papilar y lo más importante pues como esta imagen es la forma difusa que como vemos es muy difícil de identificar y se nos puede pasar como una conjuntivitis crónica y estos pacientes pues pueden generar más complicaciones. Con respecto a qué factores clínicos nos va a hacer sospechar que sea una lesión de alto grado, como ya dijimos, tipusa, multipocal elevada, que sea una lesión pigmentada, que tenga vasos nutricios, que el tamaño de la lesión sea mayor de 10 milímetros de diámetro o más de un milímetro de espesor y que tenga adherencia a los tejidos subyacentes. Con respecto al diagnóstico, el gol de estándar siempre va a ser la clasificación histopatológica. En estos pacientes siempre se debe intentar hacer una biopsia exicional, es decir, retirar toda la lesión y se puede encontrar pues como en diferentes estadios de la lesión como es el NIC1 que es la displasia leve, que es el reemplazo de más o menos un tercio del epitelio por células anormales o displásticas, pues como su nombre lo dice. El NIC2, el reemplazo de ese epitelio por dos tercios de células anormales. El NIC3 ya es como un compromiso completo de ese epitelio, pero lo importante es que no va a atravesar la membrana basal y ya el carcinoma escamo celular sí va a atravesar esta membrana basal, por lo que estas son las lesiones que tienen riesgo de hacer metástasis. Otras pues como ayudas diagnósticas que tenemos, tenemos la citología que puede ser tanto exfoliativa como de impresión, esto nos va a mostrar directamente las células displásticas que pueden ser o no con geratina como vimos, pero tiene grandes limitaciones, que es la cantidad de células que obtengamos, la experiencia pues como el personal que vaya a realizar este estudio y que no nos va a diferenciar entre invasiva y no invasiva, entonces no nos va a ayudar para definir el tratamiento, entonces en realidad esta no se usa tanto. Mientras que la OCT del segmento anterior sí nos va a ayudar mucho porque sí nos puede ayudar a identificar estas lesiones invasivas, lo que vamos a ver es un epitelio hiperreflectivo, como vemos acá en la imagen, que es engrosado, se dice que pues en algunos autores dicen que más de 120 micras o otros dicen más de 140 micras y se ve una transición brusca entre el epitelio normal y el que está comprometido. Y también otra ventaja que tiene esta OCT es que se puede usar de manera intraoperatoria para definir bien los márgenes de la lesión y poder realizar una decisión completa de esta. La microscopía con focal, entonces nos va a mostrar las células que son displásticas con un núcleo agrandado e irregular, el citoplasma va a ser hiperreactivo y va a tener unos puntos brillantes como en las capas de las células basales que lo que nos da es una apariencia de cielo estrellado. También va a haber una transición abrupta entre el epitelio sano y el epitelio comprometido y también va a haber pues en esta región pérdida de los nervios corneales subbasales. La UVM es muy útil porque la OCT normalmente pues cuando son tumores muy gruesos se va a limitar como la visualización de este y no nos va a definir bien como qué tanta extensión tiene en caso pues de que tenga como extensión a tejidos intraoculares. Entonces para eso nos podemos ayudar de la UVM. ¿Qué vamos a ver en tumores invasivos? Un embotamiento de la cámara anterior, invasión tisular del ángulo o del cuerpo ciliar y un engrosamiento UVAL. Siguiendo con la clasificación, entonces pues como la clasificación clásica que siempre se ha conocido es la del American Joint Committee que va a clasificar pues T0 si no tiene evidencia pues como de ningún tumor, el carcinoma in situ y ya si pasa a membrana basal lo define pues como dependiendo del diámetro. T3 sería si tiene invasión a estructuras adyacentes que es muy importante porque aquí incluyen la córnea y ya T4 si tiene invasión a órbita. Esta clasificación tiene algunas limitaciones porque un tumor, pues normalmente como ya vimos estos tumores van a ir de la conjuntiva y van a infiltrar la córnea que son la mayoría, entonces la mayoría se clasificarían como T3 y estos tienen un tratamiento muy diferente por ejemplo a los que tienen infiltración a otras estructuras intraoculares o hasta palpeorales. Entonces pues esta clasificación tiene como esa limitación en el tratamiento. Además solamente nos ayuda a clasificarla de manera pues como histopatológica y pues ya que tenemos como esa gran ventaja de tener imágenes serviría mucho una clasificación que también tuviera en cuenta las imágenes. Por eso es que el Royal College sacó esta nueva clasificación en donde lo va a definir de acuerdo al compromiso limbar, el diámetro, los hallazgos en las imágenes, van a recomendar un tratamiento y pues el riesgo que va a tener pues como en la sesión quirúrgica que el más grande es pues como la recurrencia y los efectos adversos como la deficiencia de células madre limbaras. Entonces el grado 1 va a tener pues como todas estas lesiones que no tengan ninguna invasión a otros tejidos. Ya la grado 2 entonces vamos a tener invasión a esclera o córnea y ellos pues van a recomendar entonces la keratectomía o la esclerectomía con la crioterapia pues ya vamos a ver el tratamiento más adelante. El grado 3 ya que tenga invasión intraocular que ya estos pacientes pues ya ameritan una enucleación y ya si tiene extensión a órbita pues ya una exenteración. Con respecto a los diagnósticos diferenciales pues el más importante es el terigio. Encontré este estudio que se hizo acá en Medellín que fue observacional descriptivo y retrospectivo con muestras desde 1997 hasta el 2020 en pacientes que tenían un diagnóstico clínico de terigio y cuando se envió el estudio a patología se encontró de manera incidental que eran nesos. Se estudiaron pues como 471 casos dentro de los cuales hasta el 15% aproximadamente resultaron ser nesos por eso es que los autores recomiendan enviar a patología todas las muestras de los terigios que se retiren. Y también pues en lesiones que damos como sospechosas siempre tener en cuenta que podemos usar imágenes para ayudarnos a hacer ese diagnóstico diferencial y ver si estas lesiones son invasivas porque en el terigio no se verían pues como los signos que vemos en el neso que es esa hiperreflectividad pues como y engrosamiento del epitelio. Listo. Entonces ya entrando al tratamiento lo podemos definir como médico o quirúrgico. Pero vamos a empezar a hablar del quirúrgico el cual es el gold estándar en tumores que ocupen menos de 4 horas del reloj limbares o tienen un diámetro menor a 15 milímetros. Siempre intentar dejar márgenes macroscópicos de al menos 4 milímetros. Para esto nos podemos ayudar de tinciones como el azul de metileno y la rosa bengala. Como vemos en la imagen pues aquí no se logra pues como definir también cuál es el límite de esta lesión pero ya cuando lo teníamos ya así nos ayudamos bastante para definir pues como los márgenes. Y acá pues como la comparación entre esta tinción de la lesión y como lo veríamos en la OCT. Entonces aquí vemos el epitelio normal aquí se engrosa y se pone hiperreflectivo y aquí es donde empieza nuestra lesión que se compara muy bien pues como con la tensión. La técnica gold estándar es la no touch que es que si nosotros pues la idea es no tocar el tumor de manera directa y cualquier instrumento que se use para manipular la lesión por dentro pues como de los márgenes comprometidos nunca se pueden usar para manipular como el resto de los tejidos que están sanos. Y nuestro objetivo siempre es dejar las márgenes negativas porque se ha visto que el principal factor para recurrencias son estas márgenes. La recurrencia en márgenes positivas es hasta el 31% mientras que una margen negativa es hasta el 14% o sea casi que menos de la mitad. Listo, entonces vamos a describir cómo es la técnica quirúrgica. Primero vamos a intervenir la parte corneal del tumor con alcohol lo podemos hacer en un aplicador se aplica en la parte de la cornea dejando 2 milímetros como de región sana pues como de margen sano esta región se va a poner blanquecina y normalmente pues como esta es una lesión que se extiende hacia cornea y no es que invada principalmente la cornea entonces esta lesión va a retirar pues como de manera muy fácil. De ahí vamos a marcar nuestros márgenes lo que más fácil es nuestra imagen entonces vamos a marcar nuestros márgenes que como ya vimos es dejar un márgen como de tejido macroscópicamente sano de 4 milímetros y vamos a hacer la resección de la lesión de la cara conjuntival y allí es donde vamos a ver si tiene invasión o no a esclera y definir si necesitamos hacer una esclerectomía. Luego pues nos va a quedar como el defecto que vamos a cerrar y este defecto entonces lo podemos cerrar con un autoinjerto conjuntival o con membrana amniótica ya si es una resección pues muy extensa y el paciente tiene riesgo de hacer pues como insuficiencia limbar hacer trasplante de células limbares pues como de manera conjunta. Bueno, ya vimos que cuando tiene compromiso escleral hay que hacer una esclerectomía se hace de 0.2 milímetros y se deja un margen de 2 milímetros y como ya vimos si tiene extensión orbitaria pues ya dependiendo nucleación o excenteración. Con respecto al uso de la membrana amniótica siempre lo debemos considerar cuando tenemos una lesión de más de 10 milímetros de diámetro porque el defecto va a ser muy grande para cubrir pues como con la conjuntiva restante del paciente y se ha visto que tiene mayores altas mayores tasas de éxito que pues como el autoinjerto de conjuntiva del paciente porque se va a promover la epitelización tiene efectos antiinflamatorios antifibróticos antiangiogénicos y baja inmunogenicidad que va a generar pues como una muy buena cicatrización de los pacientes. Ya siguiendo con el tratamiento médico entonces es importante que este no se puede usar pues como de manera única en pacientes que tengan invasión pues como otros tejidos y es como el gol estándar para tumores que comprometan más de 10 horas del reloj pues a nivel limpar. Se puede usar tanto como preoperatorio para disminuir la lesión y que la cirugía sea como más fácil y con menos riesgos de recurrencias también se puede usar de manera intraoperatoria o posoperatoria también para disminuir estas recurrencias los problemas es que se van a usar por tiempos prolongados pueden aumentar los costos y tienen efectos adversos como ya vamos a ver más en las diapositivas que siguen tenemos estas tres opciones que es el 5-fluoracilo la mitomicina C y el interferon alfa y ya vamos a ver cada uno de ellos empezando con el 5-fluoracilo es un análogo de la pirimidina que altera pues la sintesis de ADN en las células cancerosas tiene una eficacia de un 80 a un 100% y una recurrencia de hasta un 11% la dosis va a ser pues se usa el 1% 4 veces al día por una semana de ahí el paciente descansa 3 semanas y esto se consideraría un ciclo y se puede repetir hasta 4 ciclos estos efectos adversos son moderados va a tener el paciente dolor enroquecimiento edema palpebral lagrimeo y queratopatía y meltinestromal superficial siguiendo con la mitomicina este es un antimetabolito que va a inhibir la síntesis del ADN va a inhibir la migración de los fibroblastos y también va a inducir la apoptosis de estas células neoplásicas tiene una eficacia y tasa de recurrencias también muy parecido a la anterior la dosis se puede usar del 0.02 al 0.4% también 4 veces al día vamos a ver que todos estos se van a usar 4 veces al día también por una semana de ahí dejamos descansar al paciente entre 2 a 3 semanas o hasta que el ojo esté tranquilo y se puede repetir hasta 3 ciclos ¿qué pasa con esta mitomicina? que hasta el 100% de los pacientes van a referir efectos adversos y esto puede llevar a una discontinuación del tratamiento la ventaja que tiene este es que es como el más disponible y el más pues como económico pero si tiene la gran desventaja de los efectos adversos que van a ser el dolor enrojecimiento la conjuntivitis alérica como pues importante la astenosis del punto lagrimal siempre que vamos a hacer el tratamiento con esta mitomicina se debe hacer inserción de tapones lagrimales para que esto no ocurra y muy importante la deficiencia de células limbares siguiendo con el interferón tenemos entonces el 2A pues el alfa 2A y el alfa 2B que el alfa 2B es el que más se ha estudiado y el que más pues tiene como el éxito en el tratamiento de estos pacientes sabemos que es una citoquina inmunomoduladora tiene efectos antiproliberativos antiangiogénicos y citotóxicos importante que para que esto pueda cumplir su función debe ser usada en pacientes que sean inmunocompetentes la eficacia y la recurrencia pues las tasas de recurrencia son muy parecidas pues entre los 3 pues como medicamentos se puede usar tanto tópico y tiene la ventaja de en pacientes que veamos que no van a ser como juiciosos con el tratamiento también tiene la opción de usarse de manera subconjuntival también es 4 veces al día pero este se va a usar de manera seguida hasta que se resolucione la lesión y a partir de ahí se debe usar de 1 a 3 meses más después de que ya la lesión no esté entonces es el pues como la desventaja que tiene este es que son tiempos muy prolongados de tratamiento y las inyecciones subconjuntivales se pueden usar semanales o mensuales hasta que el paciente pues tenga una resolución de la lesión los efectos secundarios van a ser muy leves con una hiperemia hiperplasia linfoide y con respecto a las inyecciones subconjuntivales pueden tener síntomas sistémicos leves como fiebre escalofríos y el malestar y ya el interferón alfa 2A se ha descrito como un reemplazo para el 2B porque este 2B es muy costoso y pues puede tener un acceso limitado pero se requieren pues como más estudios para comprobar pues como si los dos son equiparables como en la eficacia también tiene unos efectos adversos pues como muy leves y también se puede usar de manera tópica y también subconjuntival o intralesional entonces pues como como para resumir como para que tengamos en cuenta estos pacientes cuando vamos a elegir qué medicamento usar saber que las sedas de resolución y de recurrencia son similares en todos lo que nos va a importar es que el interferón alfa es más costoso y tiene una respuesta más lenta pero tiene la ventaja de que se puede usar también subconjuntival en pacientes que vamos que no van a ser pues como tan juiciosos con el tratamiento y que la mitomicina C se asocia hasta en un 100% a efectos adversos entonces pues como les traigo este algoritmo pues como para el tratamiento entonces si ya tenemos el diagnóstico confirmado la lesión es grande o multifocal o el paciente pues ya ha tenido múltiples cirugías con recurrencias si el paciente no es candidato a cirugía y ya pues hablando como con las preferencias del paciente entonces empezaríamos un tratamiento médico ya si no cumple ninguna de estas entonces ya nos pasaríamos al tratamiento quirúrgico y con respecto al tratamiento médico entonces siempre vamos a empezar como en monoterapia si el paciente está inmunosuprimido ya sabemos que no es candidato para el interferón entonces nos pasaríamos al 5-floracilo y si el paciente es inmunocompetente entonces ya tendríamos pues como todas las opciones subconjuntival lo vamos a preferir pues como en pacientes que veamos que no sean justos con el tratamiento y además va a tener pues como una resolución más rápida del tumor y también tenemos pues la opción tópica y el 5-floracilo vemos que ellos de última opción tengan la mitomicina pues como por los efectos adversos que esta va a tener y les traigo también este esquema que es muy bueno porque aquí también nos dice entonces tenemos la clínica y los exámenes si tiene compromiso de la carúncula o vemos que es una lesión muy extensa hacer pues imágenes diagnósticas para descartar que no tenga compromiso orbital si no sabemos el diagnóstico biopsia exicional para hacer pues como la clasificación histopatológica de la lesión porque como sabemos las lesiones de la conjuntiva pues aquí solamente estamos viendo en eso pero en realidad todas las lesiones de la conjuntiva se pueden parecer entre sí entonces si no estamos seguros pues como de qué diagnóstico tiene el paciente pues se puede retirar y hacer pues como la clasificación histopatológica y dependiendo de las características de la lesión si es adherente pues si es invasivo entonces se puede usar pues la terapia tópica pre quirúrgica se hace la decisión y ya si tiene los márgenes conjuntivales superficiales positivos hay que hacer terapia tópica ayudante después de la cirugía y si tiene ya compromiso profundo nos podemos ayudar con la braquiterapia o hacer una decisión pues más grande y qué vamos a hacer entonces en las recurrencias de estos pacientes que como ya vimos son muy frecuentes entonces estas son las dosis que encontré del 5-florasil que es tópico cuatro veces al día por 7 a 14 días seguido o se puede hacer ciclos de cuatro días cuatro veces al día y se repite cada mes se puede hacer de dos a seis ciclos y se ha visto pues que tiene como una alta tasa de éxito y también se ha intentado pues como se ha empezado a usar el interferón encontré pues como estos dos estudios que refieren pues como qué dosis usan entonces ahí son cuatro pacientes lo usaban tópico cuatro veces al día durante tres meses pero un paciente que a los dos meses vieron que no estaba resolviendo la lesión entonces le añadieron la terapia subconjuntival semanal durante dos meses y todos tuvieron pues como resolución de las lesiones y este otro estudio que usaron 18 pacientes con recurrencias dentro de estos seis que tenían pues como las lesiones mayor a 15 milímetros fueron en los que ellos usaron la terapia tópica pues con el interferón y lo usaron tópico cuatro veces al día y adicional lo usaron perilesional una vez al mes cuatro de estos seis pacientes tuvieron la resolución completa de la lesión pero dos si disminuyó el tamaño de la lesión pero no resolvieron entonces igual requirieron pues como tratamiento quirúrgico tenemos otras terapias alternativas para ayudarnos en caso de estos pacientes que sean como refractarios al tratamiento o que tengan recurrencias se ha estado estudiando la terapia fotodinámica la anti-BGF el sidofovir más que todo en estos pacientes que tengan ese pbh concomitante y nos va a ayudar mucho pues en esas variables del pbh tipo 16 también tenemos el aloe vera y tenemos el ácido retinóico que va a desempeñar pues como sabemos un papel importante en el crecimiento y diferenciación celular se ha estudiado en conjunto con el interferón y sirve pues como terapia coayudante como para ayudar en estos pacientes que no quieran cirugía ni tampoco quieran inyecciones y ya la radioterapia es muy útil ya en las recibidas como la terapia de haz de protones o de electrones y ya la brequiterapia como habíamos visto en el carcinoma escamo celular invasivo como conclusiones entonces estas son lesiones muy importantes porque es el tumor no pigmentado más frecuente de la superficie ocular siempre tener en cuenta cuando evaluamos estas lesiones que pacientes tienen como esos signos de alarma para sospechar una extensión a órbita o que puedan hacer metástasis importante ayudarnos de las imágenes diagnósticas para ver qué tanto compromete y si tiene pues como extensión a tejidos intraoculares y siempre tener en cuenta las indicaciones para el tratamiento médico versus el tratamiento quirúrgico muchas gracias con respecto a no aquí todo el de hacer el tratamiento que no lo reconozca en el tratamiento si tenemos un tratamiento en el tratamiento hago recepción la terapia la terapia con alcohol recepción amplia con alcohol menos el tratamiento de libre dependiendo de la extensión como si uno tendra una mía es la terapia y la por la terapia y la la terapia o en serio pero tengo su visión la terapia y la terapia cuando lo siempre es la terapia la terapia la terapia siempre importante la la el reconocimiento del diagnóstico actual si el el está la el forma más como de todas le dijeron la forma general acá y luego la forma popular y la la es ínper o la reconociera casi que tienen una barra en el que está entiéndose esa masa el reconocimiento de la lección es importante en cuanto a la clínica es porque porque es muy patológica la forma que se ocultan nos siguen hasta el borde de la clínica es muy importante otras otras diferenciales que agregaría en el podcast que se dice locales y es que no puede ser pero en el momento en que no hay que ser pero la única es importante que hay gente que dice que hay un amor que usualmente si uno no está la diferencia en la actividad pues pues exacto las otras no le pones si no le pones nada si depende de eso no le pones que no por rato por rato y aparte de las muchas las 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 vacaciones sin aparte los 13 estudiantes 20 20 me 20 20 20 20 entre los 80 y el 90% y el 90% y el menos del 50% entonces la dosis la costabilidad es decir es mucho menor la venta de la C con más fuerte la venta de la Valle pero la casa de la Valle y el 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 de la Valle no como el de la paciente pues Doctor y se le pone los tapones antes de empezar esta familia pero entiendo que el momento de la Valle siempre todo es pero es un tiempo que no 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 bueno el hecho de reconstruir el icono realmente depende del tamaño del pues del que hace libre como normalmente se está hablando de promesión mediana que hace pues normalmente se queda de puestos grandes la parte de la Valle que es para todas las zonas o combinado yo prefiero hacerlo combinado colocar membrana biológica y colocar también algo de limbo encima para que me queda un espacio muy grande que lo relleno con las dos membranas en la base y también por lo general la parte de diagnóstico eh definitivamente eh el ONC juega puede jugar un papel importante como para determinar las lecciones que son sospechosas que de pronto todavía no son claras de la parte clínica hay una lección pequeña un ejemplo bueno no soy segura si lo voy a pensar al tránsito médico no entonces prefiero hacerle el tránsito con lo que sea pero realmente es un estado igual cuando ya la está no clara pues raro que no le dices que no pueda gastar en mi maestro y otros tratamientos pues como tratamiento adicional cuando viene el tratamiento médico que es también que en el infierno que le ponga una capa de que le ponga una respiración y tiene sintoxicidad en ese momento están disponibles el 5% y el 10%. y los 2% y los 2% principales no se necesitan el 5% el 1% de la demencia que si el que puede por lo menos el 5% el 5% y la que se elimina también porque ya no está como dentro de la investigación muchas gracias 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 la dosis los ciclos de interferón la dosis el tema es muchas gracias gracias gracias